El día de hoy, el TBT del MOAC revisita la muestra Fortuna del artista sudafricano William Kendridge, la cual se pudo visitar en el museo entre marzo y junio de 2015. Esta fue la primera exposición representativa del trabajo de Kendridge en Latinoamérica. Tras una itinerancia en diversos museos de Brasil y Colombia, Fortuna llegó a México para exhibirse en el MOAC y en el Museo Amparo de Puebla. La curaduría, a cargo de Lilian Thorne, revisó la producción multidisciplinaria del artista realizada a lo largo de casi tres décadas. Para este recuerdo, incluimos fragmentos de una entrevista realizada a Amanda de la Garza y al propio artista a propósito de la exposición. At university, the subjects that I studied were politics and African history, colonial history, while still going to drawing lessons. And when I finished my humanities studies, I had a year in an art school. But at the same time, I had been doing theatre work with a student theatre group at the university. And thought I would do both. But I was given strong advice by friends and colleagues to say one needs to do one thing only. Do it well. Either do drawing or do theatre, but don't think you can do both. Which seemed like a very good idea. So I thought, if I have to choose, I will stop drawing. So I gave up, I closed my studio, sold the etching press, and went to study to become an actor in Paris. And it was very clear after three weeks of the theatre school that I was not an actor. And that I failed at acting. So I came back to South Africa and thought, well, I'm not an actor, and I can't be an artist anymore. So I spent some years in the South African film industry, in the design section, and that was such a terrible industry that I thought, OK, I have to do something different. So I failed it. As an artist, I said to myself, I failed as an actor and I failed as a filmmaker. He has a multiple form. He has a multiple form. It is to say, although he has this form in plastic art, he also has a related form to theatre. And that has allowed me, in many moments, to combine these two disciplines. On one hand, he has worked on traditional techniques in the arts, such as the film, drawing, drawing, and, on the other hand, he also has a passion for the cinema. So, many of those have been in relation to the beginning of the cinema, and also with the animation quad by quad, in which, well, part of these drawings, hechos quad by quad, which then they turn into animations, and with videos that also transform into video installations. He acts in many of his pieces. It is to say, he represents himself, he doesn't act in a role of another person, but he represents himself in his studio, in the work process. This interview for the New York Studio School is conducted on Sunday, the 3rd of October, at 9.15 p.m. 9.05 p.m. Now, we have three minutes, so please keep your answers succinct to the point. De alguna forma, él se burla del propio proceso de trabajo y de esta seriedad con la que se asume la idea del artista atormentado, por ejemplo. Y que, normalmente, en este proceso, en algunos momentos podemos observar cómo camina de un lado a otro, ¿no? Y cómo a veces no ocurre el proceso creativo a partir como de la inspiración, o lo que entendemos por inspiración artística. En ese sentido, es como tenemos una gran idea, pero no sabemos si esa gran idea, por ejemplo, se va a transformar en algo que realmente funcione como pieza. Entonces, evidentemente, hay una decepción de sí mismo en torno a si eso que pensamos como proyecto va a ocurrir o no, o las expectativas que tenemos de que algo que iniciamos se transforme en una pieza que funcione. Entonces, de alguna manera, este caminar en ir y venir, en donde parece que no hay inspiración de nada y entonces de la nada, casi por aburrimiento, comienza dibujando la cafetera que tiene enfrente con la cual se acaba de tomar un café o hacer un café, pero de repente eso empieza a derivar en otras piezas. Esa cafetera, como les comentaba, se transforma en una mujer o en un gato, pero en medio hizo miles de dibujos que no iban hacia ningún lado. El proceso creativo, Kendritch lo concibe como algo que tiene que ver también con el azar. Entonces, es fortuna, no en el sentido de dinero, evidentemente, sino como de la buena fortuna. Es lo que él llamaría o describe como una suerte de ingeniería de la suerte. Los cabos están sueltos, pero al mismo tiempo, en gran medida, el proceso artístico está relacionado con el azar.